Hola, bienvenidos a todos a esta nueva sesión del taller de calidad de datos de biodiversidad, buenas prácticas para mejores publicaciones. Mi nombre es Camila Plata y hago parte del equipo coordinador del CIP Colombia, que es Nodo GBIF Colombia. Recordarles a todos que este taller que estamos realizando durante esta semana y la próxima hace parte de un proyecto financiado por GBIF, donde estamos participando los nodos de Argentina, Chile, México, Vernet y Colombia. Bueno, y no siendo más introducciones, vamos a entrar en el tema. El día de hoy, en esta primera charla, yo les voy a hablar de buenas prácticas para la publicación y actualización de los datos. Y estas buenas prácticas realmente nacen de las observaciones que hemos tenido y del trabajo que venimos haciendo con diversos publicadores en la publicación de los datos y los errores más comunes, las preguntas más frecuentes o los vacíos de información que se tienen sobre el proceso de publicación. Entonces, eso ha sido como parte de la inspiración y el hilo conductor de esta charla. No son absolutamente todas las prácticas, sino esos puntos que hemos visto que vale la pena fortalecer en nuestra comunidad. Ya todos están familiarizados con esta gráfica que hemos utilizado a lo largo de nuestro taller, la gráfica de la cadena de la información. Hemos venido hablando de diversos puntos, desde planificación, documentación, control de calidad. Y vamos ahorita a ahondar sobre estos últimos puntos de control de calidad y publicación en línea, porque normalmente estos se hacen muy de la mano. Aunque el control de calidad realmente debe ser transversal a todos los puntos anteriores, antes de la publicación normalmente se vuelve un punto de chequeo bien relevante. Y le voy a agregar otro eslabón que es el uso de los datos. ¿Por qué voy a agregar el tema del uso de los datos? Este lo agrego por uno de los temas que ya veníamos trabajando en sesiones pasadas y era la necesidad de que la gestión de los datos se haga de manera integral. La necesidad de que los datos sean compartidos y reutilizados para que realmente al hacer esos datos accesibles podamos continuar generando más información, más ciencia, más investigación y más datos. Entonces, lo que veíamos en la diapositiva pasada como una línea recta, realmente es un ciclo donde estamos repitiendo de forma constante el plan de gestión, la digitalización, la presupuación de los datos, la publicación y pasamos a la reutilización de los datos. Entonces, ese pedacito de reutilización de los datos y uso de los datos es lo que nos permite que tengamos un ciclo continuo. Y acá nos sirve mucho pensarnos en ambos lados del escenario. Entonces, en este momento creo que nos hemos puesto muy del lado del publicador de quien tiene unos datos que le ha costado tiempo, trabajo, sudor, dinero, colectar y los va a poner a disposición. Todas las implicaciones que tiene eso de ponerlos a disposición de alguien más. Pero también para entender esto nos sirve mucho ponernos del otro lado, ponernos del quien utiliza esos datos. Me imagino que todos en algún momento han dicho, no, si hubiera dos registros biológicos más de esta especie o de este género que no se conoce nada, no se hubiera información en tal zona geográfica o si yo pudiera acceder a la información de ese tipo y holotipo que están por allá lejísimos en un museo al que yo no puedo llegar. Y cuando llegan a sistemas de información como GBIF y encuentran eso, pues les hace la vida, les facilita su ciencia y pueden hacer una mejor inversión de sus recursos a partir de los datos que otros ya han publicado. Entonces, ese ciclo toma sentido cuando nos damos cuenta que somos tanto publicadores como usuarios y pues vamos a ver, vamos a estar navegando dentro de estas tres partes, control de calidad, publicación en línea y uso de datos para entender cuáles son esas buenas prácticas para la publicación y la actualización. Entonces, cuando hablamos de publicar, ya lo he mencionado un poco, estamos hablando de asegurarnos que nuestros datos sobre biodiversidad sean de acceso abierto. Ese es como el último empujón que les damos a los datos para que vean la luz, para que vayan al mundo y para que alcancen su máximo potencial porque normalmente los datos son tomados en un contexto y probablemente pueden ser utilizados en muchísimos contextos más cuando son agregados y combinados con otros datos. Entonces, ese es el empujón final para que estemos hablando de datos abiertos. Y esa publicación la vamos a hablar en el contexto de dos sistemas globales que son GBIF y OVIS, que trabajan muy de la mano y que cada vez su modelo de publicación se parece mucho más y nos permite tener una interconexión de estos sistemas mucho más robustos y también con las iniciativas que se den a nivel nacional o a nivel institucional. Entonces, en este momento quisiera hacerles una pregunta y me gustaría saber si han publicado datos a través de GBIF u OVIS o en ambos. ¿Qué es la publicación? Y también hay una opción para que si quieren incluir en el chat otras plataformas en las que hayan publicado datos abiertos. Listo, perfecto. Bastante, ya la mayoría votó. Entonces, vemos que casi el 50% ha publicado en GBIF. Solo un 2% ha publicado en OVIS. Ninguno ha hecho la publicación en los dos o de pronto sí y no lo hemos identificado. Algunos han publicado en otras plataformas. En el chat nos mencionan como Simbiota y iNaturalist. Les recuerdo que Simbiota se conecta con GBIF. Entonces, quien publica a través de Simbiota llega a GBIF. Digamos que es un eslabón que es una red o a nivel temático o a nivel regional o a nivel nacional que permite esa conexión con ese sistema internacional. Ya la vamos a ver. Igualmente, los que nos mencionan que han publicado a través de iNaturalist, como lo hablábamos a partir de una pregunta del público, esos datos de iNaturalist también llegan a GBIF. Aquellos datos que son de grado de investigación. Entonces, hace que ese 6% que está ahí en otra plataforma o sistema se lo sumó a ese 48%, es un poco más del 50%. Y bueno, hay varios que no han publicado de ninguna manera. Entonces, creo que deben estar aprovechando muchísimo este taller y me alegra muchísimo. Listo, continuamos. Entonces, estas son las dos redes de datos abiertos más grandes que tenemos ahorita. Hay más, no son las únicas. Las menciono, como les comentaba antes, porque su modelo de publicación es muy afín y porque se complementan bastante bien. Digamos que GBIF incluye cualquier tipo de datos sobre biodiversidad, mientras que OVIS se enfoca sobre todo en la parte marina, pero desde hace unos años trabajan muy en conjunto. Ambos trabajan con el estándar Darwin Core para anuar esfuerzos para que quien desee publicar datos lo haga de una sola vez y no tenga que estar publicando aquí, en otra plataforma, en su sistema nacional y de otra manera. La forma como funcionan estas redes de datos abiertos, es una forma muy, muy simplificada. Una característica que tienen estos sistemas es que ya incluyen lo que hablábamos en sesiones pasadas, que son los datos FAIR. Son datos que son fáciles de encontrar, datos accesibles, interoperables y reusables. Eso ya está inmerso en su modelo de publicación. No es algo en que el publicador tenga que estar pensando todo el tiempo. Y aquí algunas características más detalladas de estos datos FAIR. Por ejemplo, tenemos el uso de estándares, que como les mencionaba, ambos usan el estándar Darwin Core y creo que lo hemos mencionado varias veces a lo largo del taller y también en otros espacios de formación en los que ustedes puede que ya hayan participado. Y no solo tenemos, se tiene un estándar en común, sino que es un estándar avalado por la comunidad. Es un estándar que está en continua evolución, en continuo mejoramiento a medida que más fuentes de datos surgen. Y no solo si hay una comunidad internacional, sino que también tenemos una comunidad muy específica para Latinoamérica y el Caribe, que está enfocada, que habla español, que habla también portugués y que permite que esto también se aterrice a nuestro contexto regional. También tenemos otros tipos de características, como que hayan licencias, que hayan metadatos. Ayer Diana nos contaba sobre los metadatos, que la información sea fácil de encontrar a través de uso de vocabularios controlados y repositorios identificadores. Todo esto nosotros no nos tenemos que preocupar como publicadores, sino que ya está inmerso dentro de los modelos de publicación, tanto de GBIF como de OVIS. Entonces, todo esto ya está asegurado. Lo siguiente que me gustaría que supieran del modelo de publicación de estas dos instancias es que tienen como tres niveles a través de los cuales fluye esta información. A pesar de que son una red y las redes son bastante complejas y vamos a tener nodos que se interconectan entre ellos, podemos simplificarlo de la siguiente manera. En la base vamos a tener al publicado, a la persona que va y colecta datos, a la persona que está haciendo un estudio ambiental, a la persona que es el curador de una colección biológica y quien publica sus datos. Ese publicador se conecta directamente con los nodos o redes que están a nivel nacional o a nivel regional. Entonces, esa información pasa como a ese segundo nivel y después esos nodos o redes se encargan de interconectarse con las redes internacionales. Entonces, tenemos diferentes niveles de agregación que responden a diferentes necesidades. También en estos nodos o redes nacionales región también a veces hay redes temáticas de ciertos grupos biológicos o de ciertas áreas geográficas. La red que tenemos actualmente se ve más o menos así, tanto para GBIF como para OVIS. Para Latinoamérica y el Caribe, ya la... Bueno, no es el cálculo, pero digamos que más de un 50% de los países de Latinoamérica y del Caribe hacen parte de GBIF, un poco menos en el caso de OVIS, pero digamos que ahí se puede ver un poquito cómo nos vamos interconectando y cómo se va creando esas redes de datos abiertos. Y pues parte de las iniciativas que hay para podernos inconectar mejor son como estos proyectos en los que estamos ahorita, donde estamos tomando este taller de personas de muchísimos países de Latinoamérica y del Caribe para poder tener una base común con la cual seguir construyendo. En el caso de OVIS, particularmente aquí donde se ven agregados estos tres, acá sobre todo pues están varias paraciones del Caribe. Acá OVIS maneja mucho redes regionales, no tanto a países, sino como a regiones, teniendo en cuenta las áreas marítimas en las que se encuentra. Entonces, como podemos ver, se termina complementando muy bien GBIF y OVIS en la gestión que están haciendo para la publicación y acceso a los datos. Entonces, les voy a empezar a contar algunas cosas que creo que deberían tener en cuenta en el momento de publicar los datos, ¿no? Cuando ya han pasado idealmente de ese proceso de planificación, digitalización, organización de los datos, que es lo siguiente que tienen que tener en cuenta antes de dejarles ese último empujón a sus datos para que sean de acceso libre. Y es lo siguiente. Entonces, primero que no hay datos perfectos, qué tipos de datos se pueden publicar. Les voy a hablar un poco de las autorías, licencias, el contexto de los datos, los nodos y también como los temas de calidad, algunos temas muy generales de calidad de datos. El primer mensaje es que no hay datos perfectos. Muchas veces cuando llegamos al punto de publicación, hay publicadores que son un poco temerosos, no, pero es que yo a este conjunto de datos le podía haber trabajado un poquito más. Podía haber intentado referenciar todos estos datos, pero no me dio el tiempo. O no tuve los especialistas suficientes para identificar absolutamente todos los registros biológicos a nivel de especie. Entonces, si todo no está a nivel de especie, no lo puedo publicar. O, por ejemplo, todavía no he terminado de completar la información de los protocolos. Entonces, ahí se llega a un punto en que los datos como están son tan buenos como pueden llegar a estar y a veces le tenemos mucho miedo al error. Entonces, la primera recomendación es que no hay datos perfectos y hay que aceptar los errores o las falencias que puedan tener o los vacíos que hayan en los datos. Y en vez de que nos asusten y nos impidan publicar, debemos es documentarlos. Ayer hablamos mucho de temas de incertidumbre. Todo esto se puede publicar. Si yo no llegué a especie, puedo decir, este registro biológico llegó a nivel de género, a nivel de familia, a nivel de orden, incluso de reino, igual el dato puede llegar a ser valioso para su publicación. Entonces, a medida que nosotros utilicemos los elementos del Darwin Core de la mejor manera, para dejarle, decirle de forma muy clara al usuario qué hay y qué no hay y por qué no está, porque puede llegar, no va a estar por alguna razón. Vamos a ser transparentes y vamos a permitir que después se puedan mejorar los datos de ser posible. Pero entonces no hay datos perfectos, entonces publiquennos, tan pronto lleguen, ya sean tan buenos como sus capacidades en ese momento les permiten las capacidades técnicas, financieras, humanas, etc. Y hay una cosa muy importante que podemos hacer con el modelo de publicación que tenemos tanto en GBIF como en OVIS y es la actualización, es la actualización de los datos. Y la actualización de los datos nos permite mejorar esos vacíos que se pueden tener en un primer momento y mejorar la información y su calidad. Entonces, vamos a lanzar una segunda serie de preguntas y quiero saber un poco si ustedes sabían antes de este taller que los datos y los metadatos se podían publicar, si lo prendieron a este taller o si ni idea que los datos y metadatos se podían no publicar, sino actualizar. Y también me gustaría saber por qué razón creen que ustedes llegarían a actualizar sus datos en caso de ser publicados. Bueno, por lo que veo, más del 60% sí sabía que los datos y metadatos se pueden actualizar y el otro 40% restante o lo aprendió en el taller o no sabía que se puedan actualizar. Y la mayoría de las personas nos cuentan que actualizarían sus datos para añadir identificación a nivel de especie en sus conjuntos de datos o georreferenciar los datos. Un porcentaje muy chiquito dicen que no necesitan actualización y algunos nos dicen que para cuando logran mejorar la limpieza, tomas asignación de la información, cuando hay cambios nomenclatorales o chequeos generales y consistencias a corregir. Entonces, todas estas opciones son correctas y muchas veces cuando necesitamos actualizar, estamos actualizando por una combinación de todas estas. Entonces, ¿cuándo debería yo actualizar los datos? Entonces, el resumen es todas las veces que lo necesite y favorezca la calidad de los datos y los metadatos. El modelo de publicación tiene un sistema de versionamiento muy robusto que me permite viajar en cada una de las versiones que yo tengo en los datos y identificar qué fue lo que se cambió. Entonces, aprovechemos ese sistema de versionamiento para hacer todas las actualizaciones que se necesiten. Puede ser una actualización muy sencilla, puede ser una actualización desde una coma, desde un error de digitación, hasta cambios más grandes en la parte taxonómica, en la parte geográfica o de protocolos. Algunos casos generales. Entonces, cuando haya nuevos datos o metadatos, se deben actualizar la publicación. Esto va a ser un caso bastante común en el caso de colecciones biológicas, donde hay especímenes ingratando de manera constante y también cuando tenemos eventos de monitoreo, tenemos parcelas, transectos permanentes, que tienen una periodicidad en la cual se están tomando datos. Entonces, es identificar cuál es esa periodicidad de forma que los datos no pierdan vigencia en el tiempo. Por ejemplo, una colección que lleva 20 años activa y la última actualización fue hace 10 años, pues ya perdió esa vigencia, esos datos, entonces probablemente debería ser más frecuente, pero también en un tiempo que sea sensato para los procesos que se hacen de manera interna, los procesos de curaduría, de revisión, de toma de datos en el caso de monitoreo, que implica mucho trabajo de campo, etc. Entonces, ahí hay que tener una frecuencia de actualización que sea razonable para el tipo de datos que ustedes estén manejando. También yo debería actualizar los datos cuando necesito completar o corregir información. Ya en las preguntas les daba algunas pistas. Por ejemplo, cuando hago procesos de georreferenciación usando los protocolos que nos mostraba ayer Paula, en ese caso voy a necesitar completar o corregir esa información. Entonces, vuelvo a la idea antes. Puedo tener unos datos que no son perfectos, que tenían falencias en la información geográfica. Los puedo publicar en una primera instancia si en ese momento no tengo las capacidades para georreferenciar. Y en un segundo momento, cuando ya tenga el equipo, el tiempo, el plan adecuado, ahí sí puede hacer ese proceso de georreferenciación. También actualizamos cuando hay una determinación taxonómica más detallada. Y esto se da de forma mucho más fragmentada. Por ejemplo, en las colecciones biológicas, queda depender mucho del flujo de los diferentes investigadores. Esto no pasa tanto cuando son un inventario puntual o una salida a campo puntual, donde se va a campo, se procesa, y se determina hasta dónde fue posible o cuando está basado en observaciones. Pues normalmente esto no pasa. Esto es un poquito más común en caso de colecciones biológicas. Cuando necesito dar atribución más detallada, cuando me di cuenta que de pronto omití en los datos o en los metadatos a alguna de las personas que apoyó el trabajo. Esta es una de las razones... La gente no hace esa actualización tan frecuentemente, pero nosotros como no, a veces lo logramos identificar y se hace una actualización para que siempre se le dé la atribución, tanto en datos como metadatos. O sea más explícito en la atribución. Por ejemplo, ahorita, y lo vamos a hablar más adelante, pero ya se ha nombrado el ORSID. El ORSID ya se puede incluir como en un campo oficial del Darwin Core. Eso no era posible hace uno o dos años. Entonces se puede completar esa información ahorita que hay un campo más adecuado para dar esa atribución de forma que se pueda rastrear más adecuadamente. Cuando tengo imágenes, muchas veces publiqué los datos y no incluí imágenes. Por ejemplo, en el caso de las cámaras trampa, que ahorita se utilizan muchísimo para hacer temas de monitoreo. Entonces los datos se procesan mucho más rápido, se hace la identificación, pero la disposición de las imágenes en repositorios adecuados para imágenes se puede tardar mucho más tiempo en hacer esa depuración y selección. Pero si yo quiero enriquecer esos datos, yo podría en un tiempo dos o en un tiempo tres adjuntar esas imágenes utilizando una extensión del Darwin Core para que esos datos estén lo más completos posibles. Cuando tengo información genética, esto puede pasar también en el caso de las colecciones. Yo puedo tener todos mis especímenes y a medida que se van haciendo diferentes estudios, se van tomando tejidos y se va generando información sobre determinados genes o genomas y esta información aporta y enriquece a la colección biológica. Sin embargo, muchas veces tienden a estar como en dos mundos completamente distintos. Pero yo para que la colección no se fragmente, yo lo que puedo hacer es lo mismo a través de extensiones, asegurarme en una actualización que los datos originales, el explicado del especímen, estén conectados con esa información genética que puede estar en nuestros repositorios de información adecuados para ese tipo de datos. Cuando quiero añadir medidas tomadas también a posteriori, cuando quiero añadir requisitos para publicar en múltiples sistemas, ¿como qué requisitos? Por ejemplo, OVIS para su publicación, como les decía, utiliza el Darwin Core, pero para él hay unos elementos taxonómicos que son obligatorios para poder indexarse en su repositorio, como el Scientific Name ID, que tiene que ser documentado a partir de la taxonomía de Worms. Entonces, si yo ya tenía un conjunto de datos marino en GVIF y quiero que también sea compatible para OVIS, pues lo que puedo hacer es una pequeña actualización cumpliendo unos requisitos adicionales que me pide la otra plataforma. Esto también estaba pasando un poco más lento, pero están pasando a pasar con GGVN, la red global de genómica, que también ya tiene una alianza de varios años con GVIF para que estén mejor interconectados, y esta alianza también requiere unos campos adicionales para que la información de tejidos y información genética esté mejor relacionada con los registros biológicos. Entonces, es posible que un conjunto de datos que ustedes ya tengan, si empiezan a trabajar con GGVN, lo tengan que actualizar para que sea compatible con múltiples sistemas de información, utilizando dentro del mismo marco, de los principios FAIR y el estándar Darwin Core. También yo puedo completar o corregir información y hacer una actualización si estoy haciendo limpiezas retrospectivas, si estoy trabajando con mis datos de forma constante y me doy cuenta que, yo mismo me doy cuenta que hay algunos errores o posibilidades de mejorar esos datos, o recibo, como esos datos están al público, recibo alguna recomendación de alguien más que utilice esos datos, los descargo y se dio cuenta que de pronto había una inconsistencia geográfica que decía que se encontraba en tal país y las coordenadas marcaban que estaban en otro país, se da cuenta de estos errores y nos dice que este dato está mal, entonces podemos hacer el trabajo de corregirlo en la fuente y hacer una actualización. Hay otro caso donde también se necesita actualizar, donde se puede actualizar, pero en este caso lo marco acá aparte porque se debe tratar con cuidado y es el tema de remover los datos. Uno puede retirar datos de su conjunto de datos si, por ejemplo, los datos son completamente incorrectos, si nos dimos cuenta que en algún momento se truncó por completo la información y es necesario removerlos porque no reflejan en lo absoluto la realidad de ese organismo o de ese evento que se buscaba representar. Siempre que se haga esto tenemos que mantener una buena documentación y esto ya lo hemos hablado antes, entonces tiene que mantener una documentación interna y adicionalmente una documentación en los datos que le diga a los usuarios por qué este conjunto de datos que antes tenía X registros biológicos disponibles ahora tiene menos registros biológicos disponibles. También es posible remover datos cuando se necesita dividir en varios conjuntos de datos o unificar. Esto suele pasar, por ejemplo, en las colecciones biológicas. Inicialmente puede que se haya publicado la información como colección de zoología, pero cuando vamos a ver en la práctica la forma en que se administra la colección de zoología es a partir de órdenes, a partir de clases, a partir de unos grupos distintos. Entonces ese conjunto de datos no refleja realmente la naturaleza de esas colecciones que hay internamente. Entonces es posible dividirlos y organizarlos de una mejor manera que permita que estén actualizados de forma más frecuente, que estén mejor curados, etc. O a veces hay conjuntos que se han publicado erróneamente como varios conjuntos y realmente pertenecen al mismo proyecto o a la misma colección y se tarda mucho tiempo en darse cuenta. Entonces esas son las veces en que se puede hacer como esos reajustes en los datos. Esto también es posible, no solo incrementar datos, sino retirarlos para hacer una mejor organización de esta información. Cuando no se debía hacer, y ojo con esto porque son malas prácticas y lo menciono porque a veces nos han llegado este tipo de consultas. Por ejemplo, si un especimen se ha dado de baja, a veces hay personas que se van a intentar decir, bueno, no, pues el especimen ya no existe, se lo comió una plaga, se perdió, lo prestamos, se refundió, nadie respondió, entonces pues ya no hace parte de la colección, entonces pues ya no lo vamos a incluir. Y este es un grave error porque ese dato, ese dato que está en ese conjunto de datos realmente es lo único que nos queda de que ese organismo existió, de que existió en una colección y todo el trabajo que se hizo de toma de datos y de curaduría. Entonces con mayor razón esos especímenes que son dados de baja hay que mantenerlos en los conjuntos de datos y en las bases de datos. Entonces lo que les digo, esto nos ha pasado varias veces que hacen esta pregunta, entonces por eso lo traigo a colación. Cuando yo no debería hacer, cuando no debería ni siquiera cruzarse por la cabeza a remover datos porque me arrepentí de publicarlos. Y también ha pasado que hacen esta consulta o que digan, no, están muy completos, entonces yo mejor los quito porque me da pena mostrar estos datos tan incompletos o no estoy seguro o hay una disesión. Entonces vuelvo a la primera recomendación y es que no hay datos perfectos, tenemos que aceptar el error. Si mis datos están incompletos por la razón que sea, pues yo simplemente lo documento porque la identificación está de tal manera, porque la información geográfica llega hasta cierto nivel y en los metadatos documento X o Y razón, se usó este protocolo y lo que debería continuar después. Entonces de esa forma estamos siendo muy transparentes para el usuario y el usuario potencialmente va a poder tomar una mejor decisión de si usa o no esos datos. Lo siguiente que hay que tener en cuenta para publicar es el tipo de datos. Normalmente tenemos muy claro cuál es nuestra fuente de datos. Sabemos que hicimos un estudio de impacto ambiental, sabemos que hicimos un inventario rápido o hicimos unas parcelas, un monitoreo y bueno, así sin número de fuentes de datos, pero muchas veces no sabemos relacionarlos con el tipo de datos dentro del modelo de publicación que tenemos dentro de GBIF y OIS. Entonces, un recorderis rápido, tenemos tres tipos de datos que se pueden publicar a través de GBIF. Tenemos eventos de muestreo donde los eventos de muestreo no solo tienen registros biológicos sino que también está muy claramente establecido un protocolo de muestreo y el cuándo y el dónde se está haciendo ese muestreo y normalmente tenemos repetición de muestreo en la misma zona. Después tenemos los registros biológicos que son los que estamos más acostumbrados que están relacionadas a observaciones casuales tipo ciencia ciudadana o inventarios rápidos o colecciones biológicas y finalmente están las listas de chequeo o listas de especies donde estamos listando especies o taxones únicos. y en el orden en que están organizados acá implica el nivel de profundidad normalmente el evento de muestreo tiene muchísima más información además de la información del evento y de los registros biológicos puede tener tanto información biótica y abiótica relacionada y los eventos de muestreo comprenden en sí mismos registros biológicos después están los registros biológicos que nos dan un detalle de dónde está un organismo cómo se colectó dónde estaba quién lo colectó y las listas de chequeo que ya finalmente resumen muchísimo más lo que puede estar en cierto lugar o con cierta temática. Sobre el tema de tipos de datos tenemos varios videos documentación al respecto que les vamos a compartir en el chat para que ustedes puedan profundizar pero por qué es importante tener claro el tipo de datos a publicar porque muchas veces cuando llegamos al punto de publicación ya estamos animados a publicar llegamos a decir con el metadato de la publicación o con un resumen de lo que realmente queremos publicar por ejemplo cuando se hacen inventarios rápidos o estudios de impacto ambiental muchas veces se resume temas de riqueza de especies cuántos individuos en una zona pero sin dar el detalle de las coordenadas el detalle de cuál fue el protocolo el detalle del cuándo no tenemos fechas precisas no un estudio ambiental que se hizo entre tal año y tal año y terminamos reduciendo una información que se tomó de forma muy juiciosa que se tomó bien en una lista de chequeo que las listas de chequeo están muy bien pero si los datos originales no eran listas de chequeo sino eran registros biológicos o eran eventos que tenían una mayor riqueza y una mayor información pues los terminamos simplificando y perdiendo información en el proceso entonces si sabemos como qué tipo de datos le estamos apuntando es más fácil que tengamos a la mano y que nuestro proceso de planificación podamos tener toda la información necesaria para que esos datos pues realmente se vean como se tienen que ver autores colaboradores organizaciones y roles todo un tema de atribución a veces pasa que hasta que se llega el momento de la publicación se empiezan a pensar estos temas a profundidad y esto tiene que estar muy claro incluso sobre la planificación quienes son las personas que son autores de esos datos quienes han ido a campo quienes hicieron el trabajo de digitalización quienes fueron solo auxiliares y participaron una o dos veces hoy en día casi que no hay una organización que trabaje sola sino que trabajan en alianzas entonces tenemos varias organizaciones con distintos roles que están participando en todo el proceso de la toma digitalización y publicación de los datos entonces es muy importante que al momento de publicar esto esté claro sepamos quiénes son esas personas quiénes son esas organizaciones y el estándar de metadatos ML que manejamos permite poner a todo el mundo todas las personas tienen espacio para ser atribuidas se puede decir de qué organización son tal cual como se maneja en un artículo científico en este caso la publicación de datos no se diferencia nada tú pones a todos los que tienen que estar ahí entonces esto es bien importante para asegurar la atribución y asociado a la atribución también tenemos las licencias que también se gestionan a partir de los metadatos entonces aparte de saber quiénes son los autores de estos datos y sus organizaciones y el rol que tuvieron en la toma de los datos también es importante saber cómo vamos a gestionar el derecho de autor y para eso tenemos una herramienta muy importante que son las licencias Creative Commons dentro de la herramienta de publicación se manejan y GIF maneja tanto GIF como GIF manejan tres licencias la CC0 que libera completamente los datos la CCY que requiere que por lo menos se atribuya a esos autores que previamente hemos listado identificado y la CCY no commercial que dice sí teme pero usted no utilice los datos sí teme pero no la puede utilizar para usos comerciales dentro mientras sea posible utilizar la licencia que sea menos restrictivas estas licencias no reemplazan en ningún momento el derecho de autor siempre se mantiene el derecho de autor simplemente te permite gestionarlo y decir de forma muy explícita a los usuarios cómo quieres que tus datos sean utilizados entonces el tema de autores y licencias va muy de la mano vamos al siguiente punto en el momento de publicar muchas veces se nos olvida también el contexto de los datos entonces llevan unos conjuntos de datos muy bien organizados perfectamente estandarizados información muy completa pero no sabemos en qué de qué proyecto hacen parte es un monitoreo es una colección quien los tomó porque también los autores hacen parte del tema de los metadatos y esto hace que pues también la potencialidad de estos datos se reduzca muchísimo porque alguien no los va a utilizar si no tiene claro por quién está respaldado cómo está respaldado o ciertas metodologías que se utilizaron para la toma de los datos entonces es importante que en el momento de publicación tengan claro cuál es el contexto qué pasa en estos momentos en estos momentos mucha de la información que se publica a través de estos sistemas tanto nacionales como internacionales es información histórica es información que se tomó hace más de un año dos años cinco años o incluso décadas atrás entonces en ese momento no se hizo no se documentó quién lo tomó para qué lo hizo bajo qué proyecto y llegan llegan al punto de ser publicados y toda esta información falta entonces hay que tratar de hacer un trabajo de minería si finalmente no está una información completa del contexto de los datos igual se pueden documentar pero pues si es muy recomendable tener la mayor información posible el contexto de los datos también les va a permitir a los diferentes nodos que apoyan la publicación de los datos identificar también la mejor ruta para esos datos puede que a partir de los datos únicamente uno crea que eso debería ser un conjunto de datos de registros biológicos y después con el contexto en los metadatos uno se da cuenta que realmente se tomaron con un protocolo de monitoreo muy estricto entonces va a permitir identificar qué acciones se deben tomar para mejorar y potencializar esos datos y eso me lleva al siguiente punto que es también importante que ustedes identifiquen el nodo o la red a la que hacen parte porque ese nodo o esa red son las personas que los van a ayudar que los van a guiar que les van a mantener informados de cuáles son las últimas prácticas etcétera entonces muchos de ustedes hacen pertenecen a países que tienen nodos oficiales en GVF y NOIS otros no tienen un nodo pero hacen parte de la región de Latinoamérica y el Caribe y para Latinoamérica y el Caribe pues estamos todos nosotros y también hay una herramienta de publicación única para que todos ustedes puedan publicar a pesar de que no tengan no hagan parte de un nodo oficialmente entonces pues parte de que identificar a qué red hacen parte pues lo estamos haciendo aquí nos están conociendo a todos nosotros y pues nosotros podemos ayudarlos en lo que se requiera cuando necesitan hacer la publicación de los datos y guiarles y probablemente logremos identificar cosas adicionales que pueden mejorar la calidad de sus datos al momento de publicación y pues eso también se conecta con este último punto que es hacer al momento de publicar es necesario una última revisión de la calidad de los datos a veces es la primera muchas veces más veces de las que nos gustaría es la primera vez que se revisan los datos cuando llegan al punto de la publicación pero siempre apóyense en sus nodos en sus redes en su comunidad para hacer esta última revisión de calidad de los datos antes de publicar identificar que falta poner así sea que lo que falta poner sea únicamente decir como este es mi error o no tengo incertidumbre o no tengo coordenadas o lo que se tenga que decir de forma explícita para poder publicar esos datos y en esta última última parte de de hacer esa revisión de los datos también llega un punto de pensar en la generalización de los datos y lo incluí porque varios de ustedes preguntaban hace unos días sobre la generalización de los datos o la remoción de información de los datos entonces primero hay que separar un poco qué es lo que se debe lo que se puede publicar y lo que realmente quiero publicar entonces el estándar nos permite publicar una gran cantidad de información de la que tenemos en nuestros datos ya sea de la fuente que sea sin embargo no significa que toda esta información se tenga que publicar hay datos que hay información que es de uso interno hay información que no es necesariamente relevante para publicar como observaciones ciertas observaciones ciertas anotaciones o por ejemplo si yo tengo en mi base de datos por ejemplo de una colección toda la información de en qué compresor en qué gaveta en qué cajoncito en qué vial está cierto especímen o cierto tejido probablemente esa es información que sea de nivel interno y a pesar de que yo sí la debo tener muy organizada en un documento de Excel o en una base de datos si la tengo de manera interna no necesariamente eso se tiene que publicar entonces es primero definir qué publico y qué no publico y por otro lado si necesito generalizar o no la información entonces un caso que es más obvio de generalización de datos es si tengo datos sensibles de personas en mi base de datos nosotros tuvimos un caso de una colección microbiológica donde diferentes muestras de diferentes fluidos se estaban asociadas al conjunto se habían tomado muestras microbiológicas de diferentes fluidos de humanos y estaban asociados los nombres de esas personas y datos de esas personas porque pues era parte de la toma de la información pero esas eran bases de datos internas de la colección eso en ningún momento se debería publicar porque pues está atentando contra la privacidad de esas personas que facilitaron las muestras entonces es algo que no debe ir pero después empezamos a entrar en otros debates que son los datos sensibles que también pasamos esa información brevemente hace unos días y hay un debate un debate muy grande con los datos sensibles y con las especies sensibles o que pueden estar amenazadas o que pueden estar endémicas entonces normalmente hay como dos grupos un grupo de personas que dice que no se debería publicar nada de la información asociada a especies amenazadas o endémicas o porque alguna razón son sensibles porque esto podría amenazarlas aumentar las amenazas o decirle a quienes las están explotando de manera adecuada dónde está cuál es la coordenada dónde está ese especimen entonces desalientan la práctica publicar este tipo de datos por otro lado y Paula lo alcanzó a comentar el otro día hay otros que dicen no pero las personas que explotan esas especies realmente saben mejor que el científico dónde están en qué momento las pueden encontrar entonces realmente es contraproducente para la ciencia no conocer esos datos por suerte el año pasado si no estoy mal nuevamente nuestro gran amigo Chapman que tiene estos documentos que nos hacen la vida mucho más fácil porque nos dan un lineamento de cómo trabajar publicó una guía de mejores prácticas para generar datos de especies sensibles entonces aquí ya tenemos un marco conceptual muchísimo más claro muchísimo más robusto para saber si al momento de hacer la publicación se debería o no hacer una generalización de los datos entonces acá pongo unos puntos de esa guía que me parecieron relevantes hay muchísimos más y no se tienen que leer todo este bloque de texto fíjense como en lo que está en negrilla y yo les voy contando entonces lo primero es que tener en cuenta el tema de especies sensibles es importante para la gestión y la ética de los datos es algo que tenemos que tener en cuenta y no solo al momento de llegar la publicación sino desde antes sin embargo siempre que sea posible la información debería estar disponible sin embargo si esto incurre en daños ambientales se debe restringir esta información pero la restricción de la información solo debe hacerse en una copia de la información en este caso la copia sería la que vamos a publicar y hacer de acceso abierto en ningún caso uno debería eliminar la información original ese conjunto de datos o la base de datos que ustedes tienen en su organización en su institución en su computador esa debe mantener toda la información en ningún momento se debería borrar porque sea una especie sensible solo se debe generalizar al momento de hacerse pública y siempre que se generalice se debe documentar qué datos están restringidos y por qué razón están restringidos entonces son como unos lineamientos que destaco de esa guía en esta guía que también las van a compartir en el chat se encuentran como una como un paso como una tabla de decisiones que va a permitirles identificar si hay razones suficientes para decir que una especie es sensible o no entonces una clave de preguntas sí o no sí o no y a través de esas preguntas de las características de la especie de los diferentes factores que la afectan de las actividades humanas de explotación que pueden estar alrededor de esta de esta especie o no se llega a una categorización que nos permite decir bueno pues si es de categoría 1 entonces tengo una sensibilidad extrema si es de categoría 4 tengo una sensibilidad baja o si o si definitivamente no es una especie sensible que yo debo preocuparme de esta manera como para generalizar los datos y a partir de esa categorización que nos da la guía también nos da un qué y bueno y ahora qué hago sé qué categoría es pero entonces qué hago entonces explica cómo se debería generalizar esa información y esta generalización pues está muy enfocada sobre todo también a la parte geográfica que pues es el dato más complejo en estos términos entonces aquí vimos justo antes les conté un montón de cosas para tener en cuenta justo antes de darle ese último empujón a los datos después cuando ustedes ya le dan el último ya le dieron ese empujón a los datos ya tienen todo desorganizado ya tuvieron en cuenta todas esas consideraciones pues llega el momento de la integración y la publicación de esos datos normalmente se hace a través de una herramienta de publicación que se llama IPT no es la única forma de publicar hay otras formas de conectar las bases de datos directamente allí la verdad lo desconozco pero creería que también y a partir de ese IPT y en un solo esfuerzo pues van a llegar la información a sistemas internacionales y los sistemas nacionales en el caso de todos nosotros a los portales nacionales que tiene cada nodo a los portales regionales y también a los sistemas como GBIF y OIS y aquí vuelve este amigo nuestro amigo el DOI que ya lo hemos escuchado pero quiero profundizar un poquito como en el tema de DOI y el DOI es importante tanto en el momento de la publicación como cuando ya están disponibles los datos entonces esta si mal no recuerdo es la última pregunta que les quiero hacer durante mi presentación y quiero saber si conocen qué es un DOI y si han utilizado un DOI antes para dar atribución excelente tenemos un público muy preparado la gran mayoría casi el 80% dice que si conoce qué es un DOI en un menor porcentaje o lo ha escuchado no sabe qué es pero lo ha escuchado y solo un 10% dice que no conoce el DOI sin embargo si vamos a la siguiente pregunta y que es que si ha utilizado el DOI para dar atribución cuando utiliza datos sobre biodiversidad casi el 50% de las personas no han utilizado no lo han utilizado y el 10% no sabe cómo utilizar el DOI para dar atribución entonces ahí ahí es interesante que a pesar que ya lo conocemos pues todavía nos falta continuar instalando buenas prácticas para citar entonces aquí vuelve un poquito lo que les decía nos toca ponernos en ambos bandos ¿no? vernos como publicadores y después llegar y vernos como usuarios de los datos y como usuarios nos gustaría que nos gusta que la información esté disponible de la mejor manera y como publicadores queremos disponer nuestros datos pero queremos que nos citen y que pues esa información tengamos el reconocimiento por los datos que han sido tomados entonces ¿qué es un DOI? para ese pequeño porcentaje que todavía no lo conoce un DOI es un identificador digital de objetos que finalmente se puede resumir como un código alfanumérico que identifica de forma única y persistente un objeto digital en este caso nuestro conjunto de datos con sus metadatos y se diferencia a pesar de que se ve como una URL con esa estructura que están viendo en la diapositiva es mucho más estable que una simple URL eso tiene toda la información de los metadatos queda almacenada en el editor que está que está proveyendo que provee los DOIs entonces queda siempre la información siempre va a haber una huella de la información así la URL cambie si la URL cambia se puede ajustar en el DOI de forma que esa URL pero del DOI siempre 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 va a apuntar a nuestro conjunto de datos e incluso si la información es borrada por alguna razón o se pierde por alguna razón va a apuntar a un espejo de los metadatos de forma que vamos a saber por lo menos qué fue lo que existió allí entonces de esta manera son muchísimo más robustos y nos permiten por ello dar una mejor atribución una mejor atribución porque ellos contienen todos los metadatos y toda la información de esos conjuntos de datos que estamos publicando y vamos a tener DOIs a dos niveles en este momento tenemos DOIs a dos niveles uno a nivel de conjunto de datos una vez está publicado ese conjunto de datos se le asigna un DOI a cada conjunto y también tenemos un DOI para las descargas normalmente cuando se accede a la información en sistemas como GVFIOBIS pues no se está haciendo una búsqueda de solo un conjunto de datos sino se está haciendo una búsqueda con una combinación de parámetros tanto taxonómicos como geográficos estoy buscando un molusco en todo el mar Caribe y probablemente la información de ese molusco en todo el mar Caribe tenga muchísimos proveedores y muchísimos conjuntos de datos entonces el DOI de la descarga parte de los metadastos de ese DOI son los DOIs de todos los conjuntos de datos para los cuales generan el conjunto de datos que comprende esa descarga entonces voy a tener esos DOIs a esos dos niveles y de esa forma siempre me voy a poder asegurar de atribuir y de rastrear la información siempre que ustedes hagan una descarga en GVF les va a llegar un correo donde está ese DOI entonces para los que decían no sé cómo utilizarlo pues ese correo les dice cómo utilizarlo les da unas buenas prácticas y dice cuándo se descargó la información cuál es el DOI de esa descarga si ustedes llegan a utilizar esa descarga para realizar un análisis y publicar un artículo de datos no deben citar se descargaron los datos de GVF no utilizan ese pedacito que dice la fecha GVF y el DOI para citar la información en ese momento ese DOI de la descarga se vuelve un DOI persistente un DOI que se va a mantener por siempre y se va a poder hacer el rastreo de qué conjuntos de datos se está utilizando igualmente si ustedes utilizan otras estrategias para descargar los datos como Python OR o otros lenguajes de programación a través del API de GVF también se puede obtener esos DOIs de descarga a pesar de que no están utilizando el sistema de descargas directamente sino a través de otro servicio siempre lo van a poder obtener entonces paquetes como RGVF Python GVF y todos estos lo van a tener de esa forma nos aseguramos de reconocer el trabajo de quienes publican datos ser reconocidos por nuestro trabajo y también tener un sistema de rastreo del uso de los datos GVF hace un trabajo muy juicioso de estar jalando la literatura los artículos científicos que se publican día a día que han utilizado esos DOIs de las descargas y de esa forma cada conjunto de datos y cada organización publicadora tiene un historial de cuántas veces ha sido citada y cuántas veces sus datos han sido utilizados en artículos científicos entonces ese sistema de rastreo es muy robusto y es posible gracias a los DOI y pues el mensaje grande ahí es citar y citar el DOI digamos que esto es una campaña que ya viene de muchos años y es buscar que cada vez se conozca más cómo se puede citar y GVF y los diferentes nodos cada vez mejoran el trabajo de contar sobre esta información los correos asociados a las descargas cada vez mejoran la forma en que se muestra cómo se debe citar porque muchas veces no se hace de mala fe sino simplemente porque no es fácil acceder a ese DOI y también por eso en este espacio quería tomarme un momento para contarles porque a pesar de que estamos hablando de buenas prácticas de publicación como les decía esa línea entre publicación y uso es muy delgada porque el objetivo de la publicación es que salgan a la luz esos datos entonces el DOI se vuelve muy relevante y además que pues van ustedes van a obtener citas por los datos que están siendo publicados y pues un reconocimiento académico que todos los que recopilan datos pues es más que merecido ese trabajo que se hace en campo a mí te quedan cinco minutos listo gracias Esteban y finalmente recordarles que también asociados a estos identificadores estos ID pues tenemos también un ID personal de atribución que podemos utilizar y tenemos un ejemplo muy claro que es Bionomía entonces si al momento de publicar tanto datos como metadatos se incluyen identificadores personales como el Orsit o como Wikidata se puede ya no solo hacer un rastreo a nivel de conjunto de datos que era lo que les contaba conjunto de datos organizaciones sino también a nivel personal entonces hay un trabajo muy grande que es una comunidad que se está expandiendo que trata de visibilizar las personas que están detrás de los datos de biodiversidad Bionomía y Esteban les va a compartir un enlace porque tenemos hay unas charlas muy bonitas del trabajo que está haciendo Bionomía para que los colectores puedan reclamar los datos que tanto han colectado como han identificado pues también la idea es que esto no sea solo quien colecta quien trabaja en colecciones biológicas sino cualquier persona que trabaja con datos sobre biodiversidad entonces lentamente la existencia de estos IDs personales también permiten dar una atribución mucho más específica entonces vamos teniendo como esa cadena de información más completa en cuanto organizaciones conjuntos de datos y también personas y todos teniendo diferentes niveles de atribución según corresponda y pues se está mejorando en ese tema y en el caso de Bionomía uno también obtiene un DOI asociado a todos los registros biológicos que ha jurado que ha tomado que ha identificado a pesar de que también vengan de diferentes colecciones o diferentes conjuntos de datos entonces nuevamente esto vuelve a ser entre la interfaz entre publicación y uso de la información pero pues nos permite tener unas muy buenas prácticas que benefician tanto a publicadores como usuarios listo entonces con esto cierro espero haber cubierto varias cosas de estos tres puntos de control de calidad publicación en línea y uso de datos sobre todo de control de calidad vamos a ver varias herramientas mañana entonces no quise profundizar porque vamos a tener todo el día para ver una serie de herramientas que seguro les van a gustar muchísimo que no 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 no